Yo voy a hablar con Don Francisco A ver qué rayos pasó Que en tanto los chivos Yo estoy yo a encontrar roto mi tambor Ay mi tambor Ya se rompió Ay mi tambor Yo mañana voy a viajar en Guapet Porque aquí todo mundo se hace lo muerto Y les voy a demostrar Que si cuerpo ha rompido No se puede tempar Ese chivo Corrompido Está agachado en el mismo caserío Yo lo voy a buscar Y lo voy a encontrar Yo voy a sacar de donde está condido Si lo cojo Piquiti fuac Piquiti fuac Piquiti toma Llevo patillo sinvergüenza Pedroso pentín Ay chango Ay chango De negro ya no puedes vivir Sin su tambor Sin su tambor Ay 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 Pero ese chivo tan corrompido Tan corrompido Yo lo voy a linchada Yo lo voy a linchada Que tan boca negra no toca No se puede romper Ese chivo más se tenga Se ha creído que yo vengo de Apaga Y yo lo he visto bien Yo conozco bien Ese chivo Ese chivo De negro ya no puedes vivir Sin su tambor Sin su tambor Hey Ale Chivo que rompe tambor con su pellejo mala Chivo que rompe tambor con su pellejo mala Chivo que es mucho peor que el chilindro con acalabay Chivo que rompe tambor con su pellejo